Música Yo en el 2010 quedé cesante a raíz de las plantas que se vinieron abajo en Coronel me vi la necesidad de cómo volver al ámbito laboral de nuevo trabajo Llegó una gran noticia que quedé embarazada por las circunstancias de la vida ya era grandecita y decidí dedicarme a la hermosa labor de ser mamá Nosotros habíamos tenido un emprendimiento antes tuvimos una mazandería en Lota por distintas razones mala gestión también, el cierre de las minas tomamos la decisión de terminarlo Yo siempre he cosido, de chica, desde que me acuerdo yo coso entonces lo tengo como, en mi genética dio el coser Mi marido en ese tiempo había trabajado en las minas del carbón de Quinchuaya y hubo el cierre de las minas Y partió con una cosa de improviso producto de mascotas que han habido en mi casa haciéndole las camitas a ellos Mi hija que me fue apoyando mucho, me traía ideas de algunos productos y mamá pude fabricarlos y las mismas compañeras y les iba yo creando productos de la vez, lógico, los iba vendiendo Mi antigua empresa me mandó a llamar de una recapacitación curso de cocina internacional donde había un chef que siempre hacía hincapié en la cerveza artesanal Me contacté con un maestro cervecero de Tomé y él me enseñó a hacer las primeras birras como se dice en el ámbito cervecero Una tía me enseñó, digamos, lo básico de los chocolates Entonces empecé a hacer estos chocolates y a regalarlos De repente a una venta, pero cosa poca Bueno, ¿qué es lo que más dominamos? Este es roduro, pero le dije yo Pero ya, no hagamos pan, ¿qué podemos hacer? Hagamos dulce Y cuando fui, el señor que me vendió el horno dijo Mira, haz esto y toma masa, queso, un molde y me hacen unas empanadas de queso Yo formaba parte de un conjunto folclórico Y me hacía mi ropa y le hacía la ropa a mis compañeras De a poco fui entrando en ese cuento de la ropa folclórica Bueno, uno siempre que pasa hacia Lota veía un lobo afuera Fui sola a preguntar y ahí me contaron ellos de qué se trataba Con ellos he aprendido mucho Todo lo que es el emprendimiento, todo lo que es desarrollar las ideas de negocio Como en estos pequeños negocios uno ve cae Yo he ido mucho pese a la quiebra Y me dan ganas de quedarme ahí abajo y no, me vuelvo a parar y vuelvo Y soy media porfiada y soy bastante perseverante con el tema Y ellos me han ayudado mucho a volver a levantarme, a darme ánimo, a decirme No, ser ruso usted puede A todos ellos los acogen y los tratan de igual manera Y eso los hace personas, los hace grandes personas Yo siento que creen en mí, siento que al final son como amigos O sea, no es la persona que va y da una capacitación Se ponen en el lugar de uno, nos orientan hacia dónde podemos ir Mi empresa personal ha crecido bastante, desde aquellos años miro hacia atrás y he ido así De pasito a pasito he ido escalando Porque antes molía el maní o las nueces a palo, digamos así con un lero Y ahora tengo una mini pimer Y de a poco fuimos comprando nuestro equipamiento Y es así que nace la idea, como digo, de ya definitivamente Pretender abrir un local de venta Ahora tenemos el proyecto ampliarnos, ocupar el patio nuestro Como una sala de producción más grande Yo no pensé en hacer esto alguna vez, yo fui creciendo de a poco Pero un día un niño me dijo en el taller de danza donde yo estoy Me dijo, tía, me dijo, ¿qué se siente ser una mujer de éxito? Porque me habían visto en un programa en la televisión y hartas personas me vieron Y yo ahí caí en la cuenta de que, sí, a lo mejor tengo éxito Desde que empecé de 20 litros, algo que era consumo prácticamente para la casa y los amigos Y ahora ya 50 litros más o menos, diario que se hacen La satisfacción de poner en el mercado una marca que sea reconocida aquí en Coronel De poder darse cuenta de que uno es capaz de lograr muchas cosas Esto partió de una cosita tan pequeña Y ya lo estoy viendo y con todas las ganas de hacerlo crecer Entonces, es mucho orgullo y de ver que somos empoderadas Mientras más nos cuesta de repente, uno más cariño le pone Cuántos caminos hemos recorrido, ¿ya? Y cuánto nos queda por recorrer Yo ahora estoy enamorada de mis chocolates, de mis productos y se puede Feliz, contenta y plena porque, o sea, tengo un sueño que se hizo realidad Yo vibro con esto, cada traje que yo hago es un logro más Y feliz, 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 feliz de lo que estoy haciendo, feliz Entonces, esa es la invitación que yo le hago también a quienes quieran emprender Una idea, sin cuestionarla mucho Sueñenla como la quieren Y persigan ese sueño Música 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 Música